Lo recomendable es tener alcohol gel, o en todo caso cuando lleguemos a algún lugar no tocarse la cara y lavarse las manos con agua y con jabón si no tenemos alcohol gel a la mano. Hace cuatro días los buses y microbuses iniciaron labores tras casi seis meses paralizados por la pandemia de COVID-19. Desde el lunes funcionarios de gobierno junto a agentes de tránsito verifican el uso de mascarillas y demás protocolos en las unidades. El distanciamiento social en cada una de las paradas de buses y también en las terminales que es sumamente importante para evitar el contagio de esta enfermedad. Estamos recomendándole a la población que no coman adentro de las unidades porque eso de alguna manera puede evitar que se expongan a este virus y así también el uso del celular que también sea higienizado. Tenemos alrededor del 70-73% de las unidades a nivel nacional circulando y prestando este servicio tan vital para la población. Por favor cuando aborden las unidades no se amontonen, tiene que haber distanciamiento, a subir la mascarilla, no quitársela. El objetivo es crear conciencia entre los usuarios que la única manera de prevenir el coronavirus es extremar las medidas al subirse a los autobuses. Ahorita todas las necesarias, las de distanciamiento, alcohol gel y cubrebocas. ¿Cuántas personas está permitido por asiento? Son dos, dos por asiento. ¿Lo normal? Sí, lo normal. ¿Pero no pueden ir paradas? No, paradas no. Además, les obsequiaron mascarillas. La acción fue bien recibida por las personas. Creo que está muy bien porque es una manera de que se mira que están haciendo su trabajo. En otras instancias no se miraba que se realizaran estas actividades. Para comenzar, está bien la idea porque muchas personas utilizan mascarillas de tela que sabemos de que no funciona mucho por la economía. Entonces, para mí bien, estoy de acuerdo con esta medida que están tomando. En otro tema, los funcionarios fueron enfáticos en decir que no es negociable un incremento al pasaje. Y de nuevo insistieron que la ley los faculta para suspender contratos refiriéndose a los empresarios de la mesa de transporte, quienes hasta ahora siguen sin prestar el servicio a la población. La promoción o participación de paros de transporte en cualquiera de sus modalidades. Eso es lo que está sucediendo ahorita. El viceministerio de Transporte, a través de la dirección general, revocará por deficiencias graves y debidamente comprobadas en el servicio o por el incumplimiento. Que como gobierno no tenemos contemplado incrementar el pasaje de la población. Sin embargo, hemos buscado algunas medidas que si las aprueba la Asamblea Legislativa, vamos a poderles dar cobertura. Las unidades del transporte colectivo representan un poco de contagio. Por eso, la responsabilidad individual de aplicar rigurosamente los protocolos sanitarios y de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 al interior de los buses. Mientras tanto, los dispositivos vehiculares se continuarán implementando a lo largo de los días. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Lidia Magaña.